Buenos días, feliz de verlos en este momento. Los invito a inhalar, respirar profundo, respirar la belleza de este lugar, silenciar nuestros corazones, teléfonos celulares, mientras escuchamos al preludio. ¡Gracias! 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 Buenos días y bienvenidos. Estamos encantados que pudieron estar con nosotros esta mañana en la adoración, la semana pasada la comunidad judía celebró Roshahana que es el año nuevo en su tradición y ahí les deseamos Shana Tova lo que puede decir un buen año. año y esta noche celebran el Yom Kapoor que es un día de redención. La comunidad hoy día tiene la canción llamada Abba Águila y se toca en bodas y celebraciones y significa vamos a alegrarnos. ¿Cuántos de ustedes fueron co-tapando? ¿Cuántos de ustedes estaban moviendo sus pies? Es muy difícil no escuchar esa canción y mover los pies. Esas palabras que dice la canción es alegremos, seamos felices. Luego dice cantemos, cantemos y seamos felices. La adoración nos otorga la oportunidad de alegrarnos, nos dar gracias por nuestras bendiciones, nuestra relación con Dios y con ti. No vamos a celebrar la herencia espejo, la herencia hispana. Cantemos juntos, alegría, alegría. acabo en conferencias. Más cruce, ay, que me descanso en el entorno de tu oración. Campo y selva, nombre y raíz, palabra de lo vasco mal. Fuentes llaves en tu nombre, los invito a cantar. Tú que siempre nos perdonas, daos hoy tu bendición. Tú que tú nos proporcionas, da tu gozo al corazón. Eres la bendición, hermano, que les ama tu ilusión. Eres la bendición, hermano, que los invito a cantar. Más cruce, ay, 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 que los invito a cantar. Salimos de nuestras ajetradas vidas hacia un tiempo y un lugar tranquilos. Todos, nuestras almas, anhelan un respiro. Nos movemos a un espacio con los santos, ocasiones con nuestro Creador. Nuestras vidas necesitan momentos de renovación. Tomemos este tiempo para reconectar y restaurar nuestros espíritus. Amén. En este momento, Tina Barthrope tiene un anuncio que hacer. Ya casi llega octubre y vamos a tener clases de comunión. Los niños de seis años para arriba están invitados a formar parte de las clases de comunión. Y en noviembre se celebrará la comunión. Si quiere cuidado para el niño para nuestra meditación el martes por la noche, mándeme un correo electrónico. Esta noche para tener cuidado para sus nenes. Jesús dijo, les doy mi paz. La paz de Cristo que pasa todo entendimiento es nuestro. Es recibido por nosotros y es compartido por nosotros. Ahora compartamos la paz unos con otros, mientras los niños están invitados a acompañar a sus profesores a la escuela. El vealaje. Suena a la pasajera. La paz de Cristo. H då powerful la paz. H Давanta. H cavalo. 8 h. Paz. Día. Para el maíz. Bueno, buenos días una vez más. Hay varias cosas que queremos hacerles saber este martes, así como nos hizo saber China, vamos a tener meditación en persona. Eso va a ser a las 7.30 de la noche. Sus programas pueden decir 7, pero el programa comienza a las 7.30. Habrá música especial, al igual que tiempo en silencio para la contemplación y la meditación. La meditación va a ser en nuestra oficina en Bay Harbor Islands. El siguiente sábado vamos a darles de comer a los necesitados en el centro de Chapman. Los estudiantes y los padres están invitados. En octubre vamos a tener varias actividades. La próxima semana es octubre y vamos a celebrar la comunión mundial. Tendremos panes de todo el mundo. Vamos a tener comunión con todas nuestras hermanas y hermanos alrededor del mundo. Inviten a otros para este día especial. Después de la adoración vamos a tener música, celebrando las músicas y las muchas culturas de nuestra comunidad. ¿Están listos? Ustedes lo pidieron. Vamos a tener la edición de los animales el 29 de octubre. Eso se va a llevar a cabo aquí afuera en la cochera. Ahora sigamos. Vamos a tener la edición de los animales el 29 de octubre. Vamos a tener la edición de los animales el 29 de octubre. ¡Suscríbete al canal! 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 Al que sacó digno a los israelitas Porque su amor es eterno Al que partió en los embarrogos Porque su amor es eterno Extendiendo su nombre como un gran poder Porque su amor es eterno Por imperio de Israel el hizo pasar Porque su amor es eterno Al que nos libra de nuestros enemigos Porque su amor es eterno Al que nos recuerda cuando estamos orando Porque su amor es eterno Él mantiene todas las criaturas Porque su amor es eterno Gracias a Dios de los cielos Porque su amor es eterno Porque su amor es eterno Porque su amor es eterno Él mantiene todas las criaturas Este debe ser un estatuto Para ustedes para siempre En el séptimo mes del diez día del mes Deben no trabajar Porque en este día Redención debe ser para limpiarse Esto debe ser para siempre En su estatuto Para hacer redención una vez al año Lucas 17 En el camino a Jerusalén Entre Samal y Galilea Jesús entró a un pueblo Y diez leprosos Los se acercaron Manteniendo su distancia Gritaron y dijeron Jesús Ten misericordia de nosotros Y él les dijo Vayan y muéstrense a los sacerdotes Y él los va a sanar Uno de ellos Cuando vio que se sanó Regresó Se posturó ante los pies de Jesús Y le dijo ¿No fueron diez sanados? Y los otros nueve ¿Dónde están? Ninguno de ellos regresó Y a darle gracias a Dios Solo este extranjero Le dijo Jesús Sigue adelante Porque tu fe te ha hecho completo El último es de Mateo capítulo 7 No todos los que dicen Señor, Señor Va a entrar el reino de Dios Pero solo El que hace la voluntad de Dios En el cielo En ese día Muchos me dirán Señor, Señor No profesamos en tu nombre Y hicimos muchos poderes en tu nombre Luego declararé Yo nunca te conocí Sigan adelante Amén Amén Oremos Dios grandioso Que las palabras de mi boca Las meditaciones de nuestros corazones Nuestras mentes Nuestro mismo espíritu Que éstas sean aceptables frente a ti Y por Dios Nuestra roca Y nuestro redentor Amén Amén Por supuesto Por supuesto Para ellos Cuando caiga el sol Esa tarde Ellos celebran Yom Kippur Es la culminación De diez días De arrepentimiento Que comenzaron En Rosh Hashanah El año nuevo judío La combinación De estos días festivos Es un recordatorio Para ellos Y también puede ser Para nosotros De que en realidad No hay un verdadero año nuevo No hay una vida nueva Y más dulce No hay paz espiritual No hay paz espiritual Completa Sin al menos reflexionar Y renovar Internamente Cambiar el comportamiento O aumentar Para aquellos Que hemos dañado Sin regresar a Dios Hacerlo en formas De Dios Estas cosas Por supuesto Toman mucho trabajo Mucho trabajo Nudo E incómodo Por eso es que Yom Kippur No es en realidad Una celebración Pero es Es una obligación Sagrada Recordatorio De hacer el trabajo Que trae Cosas nuevas Al alma A las relaciones A la comunidad Y hacia el próximo año Para ver como esto Para ver como esto Para ver como esto Para ver como esto Llegan a nuestras 10 lepras En nuestra scripture Y primero Llegan a nuestras vidas cristianas Veamos a los leprosos Los leprosos Tenían miedo Nadie quería ser infectado Con lepra Y ellos fueron Prohibidos en ciudades De casas De familias Y fueron forzados Y fueron forzados A vivir en las afueras De la ciudad También estaban forzados De ponerse una campana En el cuello Para que quien Pasara Junto a ellos Los escuchara Y se mantuviera Lejos de ellos Y esto es porque La escritura de esta mañana Dice que sus leprosos Mantenían su distancia De Jesús Y de esa distancia Pedían Misericordia Con nosotros Y por supuesto Y Jesús Por supuesto Tiene misericordia Con ellos Vayan Con el sacerdote Y muéstrense Y serán curados Y por supuesto Están felices Por posiblemente Reempresar A la sociedad Y que inmediatamente Se van a ver Al sacerdote Y mientras se va Así como lo había dicho Jesús Fueron curados De la leprosa Y mirar Que nuevos De ellos Fueron curados Corrieron Con felicidad Para acercarse Al sacerdote Un samaritano Un extranjero Que no era judío Cuando se dio cuenta Que había sido sanado Paró Dejó de correr Se devolvió Su corazón Estaba lleno De gratitud Él regresó A Jesús Para Sentir alegría Y no en distancia Sino a los pies De Jesús Y dio gracias Jesús le dijo Que no eran Diez ustedes Los que fueron sanados ¿Dónde están Los otros nueve? Ellos No son capaces De regresar Y darle gracias Gracias a Dios Luego Jesús Bendice Al lebroso Que fue sanado Y le dice Que su fe Lo ha hecho Completo Completo La palabra La palabra Completo Aquí en greco Significa Soso Significa Salvación Significa Vida nueva Un regreso A Dios Una integración Completa De cuerpo Al alma Y espíritu Hacia Dios Hacia el divino Esto es una curiosidad ¿No lo creen? Yo sí lo creo Jesús Pudió Al hombre De lepra Pero era La fe del hombre Que lo volvió Completo Que le trajo Una nueva Y salvación Una integración Completa Hacia su En la presencia De Dios Al espiritual La alegría Al Se requería Del hombre Para eso Requería Su fe Requería Su acción Requería Su regreso A Dios Requería Que abriera Su corazón Para estar agradecido Y ir más allá De él Reconocer Lo que Dios Había hecho Por él Y eso también Es el mensaje De Rosh Hashanah Y Yom Kippur Y Yom Kippur Novedad Toma Trabajo Es una relación Entre nosotros Y Dios Requiere La gracia De Dios Absolutamente Pero también Requiere De nosotros Nuestro trabajo Nuestro esfuerzo Para ser honesto La medicina La medicina Me ha doyado En vez de todo ese trabajo Me ha doyado En vez de todo ese trabajo Quiero tomarme una pastilla En vez de arrepentirme De arrepentirme De arrepentirme Diez días A un tipo Para ser salvada Es completa Fácil De pronto somos Transformados En espíritu Hacia lo completo Pero así no son las cosas Algunos creen Que hay tal cosa Que podamos Decir Aceptar A Jesús Como nuestro Salvador Y eso se completa Pero Jesús Está muy claro De que Eso no es el caso Jesús dice Que no todo el que me llama Señor Que haga cosas grandes En mi nombre Será bienvenido En el reino de Dios No Solo aquellos Que hagan la voluntad De Dios Por consecuencia Si deseamos Vida nueva Y una paz grandiosa Alegría Que trae vida Si queremos ser sanados Integrados En el cuerpo Mente y espíritu Hacia lo divino Y queremos ser regresados Completamente A la presencia De Dios No hay ninguna pastilla Debemos hacer El trabajo Que requiere La vida nueva Y eso es lo que Se trata Es crear Un año nuevo Más bendecido Para el futuro A través del mundo Trabajo duro Práctica Convertirlo Equivocado A correcto Hay que tomar El tiempo Para transformación Interna De corazón Y mente Tiempo de reflejar De cómo le hacemos Daños a otro A nosotros mismos Juzgando Con resentimiento Con resentimiento Con rabia Y con acciones No tomadas Pero después De esa reflexión No debemos Parar Debemos ir más allá Y poner esa reflexión En acción Amendar Tratar De deshacer De deshacer El daño Hecho Por nosotros O por otros Solo así Habrá un regreso A ser completo A la bendición A la paz A la confianza Lo cual nos Hacemos Una vida Un nuevo futuro Una vida Libre 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 Para el reír Reír Amar Y regresar A la alegría Cantar Que este sea Esto Nuestro futuro Amén 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 Gracias Eso fue bello Tenemos una tradición En nuestra comunidad Si quiere tener una celebración orar con nosotros o que oremos por usted, háganos saber ahora oremos Dios quien nos creó en su imagen a través de nuestros días extraños y amados a nuestro camino y somos bendecidos por su cuidado sus dones sabiduría, ayúdanos a recibir estos regalos ofrecidos humildemente, aceptándolas el ofrecimiento de la gracia de Dios y siempre actuando con amor incondicional como en las formas de Cristo y como instrumentos de la bondad de Cristo a través de los días extraños y amados cruzan nuestro camino desafiando nuestra paciencia, nuestra compasión desafiándonos a perdonar a sanar nuestras heridas ayúdanos a reflejar con la luz de Cristo humildemente de inhalar en la oscuridad de la belleza ofrecer perdón guía al orar para orar para el enemigo al igual que el amigo deseando paz y bienestar para todos a través de tu reflexión y en silencio recordamos aquellos que hemos dañado y que nos han dañado y pedimos perdón perdón esta mañana oramos por todos aquellos que han sido dañados por la guerra y aquel ya casa parece una guerra de son aquellos que tienen furia oramos por la tensión entre india y canadá y aquellos que han sufrido en libia que dios tenga misericordia para ellos en nuestra comunidad oramos por steve bob gearchul mary hank elisabeth isa lupe jordan el papá de celita nelson cj ralph josh thanks alex y carmen y celebramos el casamiento de cameron y kayla que sus vidas estén lleno de luz alegría y risas y silencio te hacemos llegar nuestras propias inquietudes sabiendo que nos escucharás y nos ayudarás santo que nosotros como comunidad continuamos brillando y creciendo extendiendo compasión misericordia y perdón a todos los que nos encontramos por esto oramos amén la autora es autora poeta y artista su trabajo de la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad en el holocausto como prisma a través de su exploración de las víctimas opresión y justicia y la comunidad humana su trabajo está expuesto en el museo judío de la florida aquí en miami beach también escribió este poema bello que también ha usado como oración oremos y entonces todo lo que nos ha dividido se fusionará y entonces la compasión se casará con el poder y entonces la suavidad llegará a un mundo que es duro y cruel y entonces tanto hombres como mujeres serán amables y entonces tanto hombres como mujeres serán fuertes y entonces ninguna persona estará sujeta a la voluntad de otra y entonces todos serán ricos y libres y variados y entonces la codicia de algunos dará paso a las necesidades de muchos y entonces todos compartirán por igual la abundancia de la tierra y entonces todos cuidarán de los enfermos y a los débiles y a los viejos y entonces todos alimentarán a los jóvenes y entonces apreciarán a las criaturas de la vida y entonces todos vivirán en armonía con otros y con la tierra y entonces todo el mundo volverá a llamarse Edén una vez más Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera vez que conocí a Daniela, pasé y iba a la cocina y estaba ella. Ha sido un viaje increíble. Ahora juntos, un paso más cerca con él. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!